Antes que te olvide, después de un final así, empezaré a borrar recuerdos. Para mí no será fácil, estás dentro de mí, que no sé si podré borrar todo lo que vivimos en la misma habitación. Besos, caricias y suspiros, antes y después de hacer el amor. Antes que te olvide, ojalá te dé por volver, que yo dejaré las cosas como estaban ayer. No quiero partir de cero, los dos ya vamos lejos, pero si tengo que regresarme, lo haré bien despacio. Con calma esperaré otro amor, ojalá que te supere, no estaré con alguien por estar. A nadie voy a engañar, ni engañarme. No cometeré los errores que cometí contigo. Así tenga frío, no buscaré abrigo que caliente la piel, más no el alba.